En relación con el tema de la estación de autobuses, con la nota de prensa enviada desde la Junta de Castilla y León sobre la reunión mantenida entre la concejala de tráfico y transporte y el director general de transportes de la Junta de Castilla y León, quería decir en primer lugar que es una primera toma de contacto. La reunión ha consistido en poner sobre la mesa el problema que hay y empezar a comentar posibilidades. No hay ningún acuerdo por el momento porque va a haber reuniones posteriores y porque acaba de empezar la negociación. Los acuerdos se tomarán en el futuro. Decir muy claramente que la nota de prensa me parece prematura. Hay todo un proceso de negociación que se inicia ahora. Va a haber otras reuniones, como digo. Me parece prematura y habla además de que se han tomado los siguientes acuerdos que no hay tal. No hay acuerdos tomados. En esa nota de prensa se habla de que el ayuntamiento hará, 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 pero se les olvida que la competencia en materia de transporte interurbano es de la Junta de Castilla y León. Hay que darle tiempo a tiempo. Hay la mejor actitud de cooperación, pero en esas negociaciones nos sentaremos y veremos cómo podemos cooperar ambas administraciones. Habrá algo que haga el ayuntamiento y algo que tenga que hacer la Junta de Castilla y León, que no olvidemos que es la que tiene las competencias en materia de transporte interurbano, por mucho que la estación sea de titularidad municipal. Por lo tanto, mis mensajes son, primero, que ha sido prematura la nota de prensa porque todo está empezando. Va a haber una negociación y va a haber otras reuniones. Ha sido una primera toma de contacto. Segundo, que no hay acuerdos por el momento. Espero que los haya. Y tercero, que yo tengo la esperanza de que ambas administraciones cooperemos y resolvamos el problema. Pero no es el caso en este momento. Eso lo veremos en su momento. Hay una serie de cuestiones sobre la mesa. Además, ese es un tema entre el ayuntamiento y la comunidad de vecinos. No es un tema entre dos administraciones, entre la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento de la ciudad. No olvidemos eso. ¡Gracias!